Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová, es este. Pueden sentarse mis amados hermanos, saludos, si está a su lado, si no lo ha saludado, amén. Como siempre tenemos la costumbre, llegamos y nos saludamos, mis amados hermanos, y así también nos vamos. Saludamos a nuestros hermanos, amén. Le damos la audiencia, gloria sea al Señor, a los que nos escuchan a través de la radio, saludos, a los que la palabra del Señor viene, la palabra trae, viene para el pueblo, amén. Entonces traemos la palabra para las iglesias, no solo aquí en la iglesia de Gómez Pátor, sino en la iglesia en general, en todas las iglesias que están en Huepa Beach, y que nos escuchan a través de la radio, amén. ¡A gloria de Dios! La palabra del Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros conocemos el camino, mis amados hermanos, y tenemos que permanecer y esforzarlo en el camino, amén. Porque sabemos que no es fácil, en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confiad que yo he vencido al mundo, Él ha vencido al mundo. Si Él venció, nosotros también podemos vencer, amén. ¡Gloria sea al Señor! Bien, el profeta Jeremías, como decimos, Él siempre fue un profeta, mis amados hermanos, que profetizaba al pueblo, amén. La palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra, y dir, oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Por la cual quería decir, mis amados hermanos, que el pueblo no estaban adorando a Dios como tenían que hacer, el pueblo andaba entorcido, amén, no adoraban al Señor. ¿Por qué? ¿Se imagina usted si se poniera alguien ahí en la puerta que nos diga, ey, que nosotros andamos mal, que no estamos adorando al Señor como debemos hacer? Nos molestamos, ¿verdad? Y, hermano, lo podemos pegar y se va, y nos vamos de regreso. Gloria sea al Señor. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Como le digo, mis amados hermanos, el profeta Jeremías, la palabra dice que a él le murmuraban, una vez, una ocasión, él se quejó contra Dios, que la gente murmuraba de él, que le decían que era un mentiroso, que la palabra no se cumplía, pero al llegar el tiempo, la palabra se cumplió, mis amados hermanos. Como hoy en día, la gente se burla de uno, la gente piensa que uno está loco predicando la palabra, pero va a llegar un día que la gente se va a recordar de tal predicador, se va a recordar de tal hermano, al que le dijo, si no interesa tus pasos, si no te esfuerzas a mejorar tu camino y tus obras, no vas para ningún lado. Muchas iglesias hoy en día, mis amados hermanos, están incorrompidas, el pueblo de Judá estaba incorrompido, no hacían bien, no servían bien al Señor, no hacían obras, como hoy en día pasa en las iglesias, no solamente aquí, sino también en otras iglesias, mis amados hermanos. No solamente aquí, a veces venimos, venimos, creemos que aquí es un club social, pero no, mis amados hermanos, aquí dice la palabra del Señor, no estamos mintiendo. Venimos a escuchar palabras del Señor para mejorarnos cada día, para esforzarnos cada día, mejorar vuestras obras, mejorar vuestros caminos. Y que usted está, hoy en día la iglesia está en un conformismo, mis amados hermanos. Hoy en día nos conformamos con venir nomás a sentarnos y cantamos al Señor, no estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, a veces venimos para quedar bien con el hermano, para que seamos vistos por hombre, pero el Señor conoce su corazón y Él conoce el mío también, mis amados hermanos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Dios haré morar en este lugar. A veces venimos, a veces la gente viene, mis amados hermanos, como entran y salen igual, si llegan enfermos, salen más enfermos. El Señor no está en uno, porque le falta mejorar el camino. Le falta mejorar cada día más, nos falta esforzarnos. Hoy en día el hombre no se quiere esforzar, nadie se quiere esforzar, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos mejorar si no nos esforzamos? Esta carne no quiere, esta carne no se quiere sujetar, como decimos siempre. Si algo que a la persona hoy en día no le gusta, a muchas iglesias que no le gustan, que le ataquemos la carne. ¡Exacto! Amén. Que le ataquemos la chuleta, como decimos. La gente no le gusta, mis amados hermanos. Ellos creen que todo está bien, los niños, los jóvenes. Palabras para todos, mis amados hermanos. El pueblo estaba incorrompido y hoy en día sigue lo mismo. A veces creemos que andamos bien, pero estamos más incorrompidos que el diablo. A veces creemos que andamos bien, pero Dios conoce su corazón y Dios conoce el río, mis amados hermanos. A veces decimos, yo voy a la iglesia, templo de Jehová de Zeta. A veces no hacemos la voluntad del Señor y la propia casa del Señor. Faltamos el respeto al Señor. Mucha gente falta en el respeto a Dios, mis amados hermanos. Piensa que vienen aquí nomás a sentar y ya Dios lo bendijo. Así no es, mis amados hermanos. Venimos a adorar al Señor en este lugar y venimos a exaltar el nombre del Señor. No nada más venimos a cubrir una silla. No nada más venimos a calentar una silla, mis amados hermanos. Como les digo, la palabra del Señor va a tocar esta noche, mis amados hermanos. La palabra del Señor va a tocar. Pero estamos, el profeta Jeremías, Dios los cogió desde el vientre de la madre. Si nos ponemos a leer en el capítulo 1, mis amados hermanos. Jeremías dice que se quejó que yo era un niño. Jehová le dije, no diga que tú eres un niño. Hoy en día la gente se menosprezan. Ay, yo no puedo. Ay, yo tengo pena. El Señor lo va a respaldar. El Señor respalda a uno, mis amados hermanos. El Señor es que pone palabra. Si usted se pone a leer el capítulo 1, dice que yo pondré palabra en sus labios para que vos hablares al pueblo. Que el Señor pone la palabra. A veces nosotros por la pena. A veces nos quedemos, estamos cómodos. Estamos cómodos ahí en la silla. No queremos hablar del Señor. Cuando Jesús dijo en su palabra, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¡Y es! ¡Aleluya! ¿Y en qué estamos predicando? Si ni nosotros mismos nos queremos esforzar. Si ni nosotros mismos queremos sujetarnos a la palabra. ¡Aleluya! Y entonces aquí estamos, mis amados hermanos. El pueblo del Señor, como le digo, está incorrumpido. ¡Gracias! Palabra de Jehová vino a Jeremía diciendo, ponte a la puerta y proclama ahí esta palabra. Y di palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Y hoy en día la palabra del Señor sigue, mis amados hermanos. Muchos dicen, ¡ah, eso fue para el pueblo de Judá! ¡Ah, eso fue para el pueblo de Jerusalén! Hoy en día también es la palabra para nosotros, mis amados hermanos. Si está escrito aquí, la palabra es para nosotros, mis amados hermanos. Porque como le digo, hoy en día, la iglesia nomás venimos ahí. Venimos nomás a adornarnos aquí para que seamos vistos. Pero delante del Señor nuestra obra y vuestro camino no está bien. No falta mejorar cada día más, mis amados hermanos. No falta. A mí me falta, mis amados hermanos. Yo, como le digo, por la gracia del Señor. Yo le doy la gracia a mis pastores que ellos me dan el privilegio de hablar de la palabra. No para ganar fama. No para que sangramos en televisión ni nada, mis señores, mis amados hermanos. No, sino que para quedar bien con el pueblo. Porque el apóstol Pablo dijo que hay de mí. Y si no, anunciar es el evangelio de Dios. Y hay de mí también, si yo predique una mentira. La palabra del Señor dice que en los tiempos de antes también había profetas. También había que proclamaban, que dice Jehová. Y Jehová dice que yo no he dicho nada. Usaban el nombre del Señor que dice Jehová. Hoy en día también nos pasa lo mismo. Que dice que dice Dios. Que digo Dios, Él lo está diciendo en la chuleta. Y al pueblo le encanta escuchar eso, mis amados hermanos. Hoy en día si usted va a ver las redes sociales. Yo he visto muchos profetas. Yo vi una profeta un día. Dice que el espíritu de Mamón que ponga aquí mil dólares. Que aquí, que allá. Aquí no, mis amados hermanos. Aquí se le viene a decir que tiene que desastre un camino delante del Señor. Y si no, no va para el cielo. No vamos para el cielo. Que donde le damos nuestros corazones. Aquí no le venimos a decir que mis amados hermanos traen aquí dinero. Que traen aquí y están bien delante del Señor. Estará bien Él el que lo está diciendo. Pero eso no es así. Aquí se le dice que debe mejorar su alma. Que debe esforzarse. Que debemos esforzarnos cada día. Buscar más del Señor. Quedar bien con el Señor. Hay muchos predicadores hoy en día, lamentablemente, mis amados hermanos. Prediquen a su conveniencia. A su conveniencia, mis amados hermanos. Si nos vamos a la página de atrás, vamos para que leamos la palabra. Para que veamos cómo era el pueblo, mis amados hermanos. En el 6, vamos a leerlo en el 6. En el 6.13, mis amados hermanos. Ve cómo era incorrompido el pueblo. Y hoy en día hay muchas iglesias así, mis amados hermanos. Que esperemos que en esta iglesia, Jehová, mi pastor. Que cuando el día sea grande. Pero sabemos que el Señor va a traer las almas. Pero también nosotros tenemos que salir a rescatar las almas en la calle, mis amados hermanos. Tenemos que salir. Tenemos que buscar las almas y llevar el Evangelio. Todo aquel que no conoce, mis amados hermanos. O si no, también vamos a pasar como este pueblo. Como le pasaba a ellos. Es lo que dicen en el 13, mis amados hermanos. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande. Cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote. Todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo. Liviando diciendo, paz, paz. Y hay paz. Y no hay paz. No hay paz, mis amados hermanos. El pueblo hoy en día les encanta, como les digo, endulzar el oído. A los predicadores les encanta endulzar el oído al pueblo. Que tú estás bien. Que tú tienes paz. Y no hay paz, mis amados hermanos. Tendrán paz, ellos. Cuando usted viene a traer dinero aquí. Cuando usted viene a dejar tanto dinero aquí. Diego dice que estás bien. Bien mal. Bien mal, mis amados hermanos. Aquí dice la palabra de mis amados hermanos. Y mire cómo dice. Es una pregunta. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castiguen, caerán, dice Jehová. Son sinvergüenzadas, mis amados hermanos, hoy en día. Esos son sinvergüenzadas. Que no saben tener vergüenza. No conocen qué es la palabra vergüenza hoy en día. Y como les digo, les encanta ir al pueblo. Como el pueblo no estudia la palabra. Se dejan llevar solo porque es profeta. Se dejan llevar solo porque sabe la Biblia. Uno tiene que descudriñar la escritura. Mis amados hermanos. Tenemos que descudriñar la escritura. Yo no lo puedo venir a engañar a usted. Usted no me puede venir a engañar a mí. Si usted estudia su Biblia. Si yo estudio. Todos vamos en el mismo camino. No saben tener vergüenza, dicen mis amados hermanos. Muy bien, mis amados hermanos. Como les digo, nadie, nadie, nadie. La gente casi no le gusta la sana doctrina. Sí, señora. No les gusta. No les encanta, mis amados hermanos. Como les digo, vienen hasta aquí. En muchas iglesias usted puede venir como usted quiera. No hay problema. Usted puede llegar a la hora que usted quiera. No hay problema. Usted puede venir una vez a la semana. Después que traiga su diezmo. No hay problema. Con el hombre no hay problema, pero con el Señor. Usted tiene problema. Yo tengo problema con el Señor. Porque usted está escuchando la palabra de mentira. Le están mintiendo, mis amados hermanos. Le están diciendo que hay paz y no hay paz. La palabra del Señor dice que en los potreros tiempos la maldad se va a multiplicar, mis amados hermanos. Y como nosotros nos vamos a salvar, debemos esforzarnos cada día más. Debemos cada día más buscar la presencia del Señor para que cuando el Señor venga, estemos delante de Él en santidad. Porque sin santidad nadie lo verá, el Señor dice su palabra. Nadie verá al Señor, mis amados hermanos. Es dura la palabra, pero es la palabra del Señor. Como les digo, la gente hoy en día no les gusta escuchar esta palabra. Como diría el compasador anoche, de algo estoy seguro, no voy a ser famoso porque cuando uno ataca el pecado, olvídese de la fama. Pero cuando uno habla a través de la carne, imagínese. Si la iglesia estuviera llena, mis amados hermanos. Estuviera llena la iglesia cuando uno ataca la carnita ahí, usted está bien, usted está ahí, venga cuando usted quiera. Ahora vamos a asobar. No, usted está bien ahí, el Señor lo que dice es su alma. No, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dijo que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. También. Y la santidad por fuera y por dentro. Hasta mismo el Señor lo dijo, mis amados hermanos. Cuidado de los lobos rapaces. Que nosotros a veces venimos bien vestiditos, que venimos bien perfumaditos. Pero por dentro somos engañadores, engañan al pueblo. Y de eso tenemos que tener cuidado. Y si nosotros no estudiamos la escritura, también nos perdemos. Nos comen vivo los lobos. Y decimos que vamos para el cielo. ¿Cuál cielo será el lugar allá uno que está en la montaña en Guatemala? La calle, la calle. Más el cielo, la calle de oro, ¿no? Nadie va a entrar y fornicar, ni borracho. Bueno, si sigo ahí, se van a molestar más conmigo. Que ahí tengo una carretita parada. Que el Señor, ustedes estarán preguntando. A ese predicador le dijeron que lo que tiene que decir, no, mis amados hermanos. Hasta yo le pedí al Señor, Señor, que sea usted poniendo palabra. Porque a veces, mis amados hermanos, como dice el pastor a veces, uno no sabe ni qué predicar. Uno no sabe, mis amados hermanos. Usted conoce la palabra. Yo conozco la palabra, pero el Señor es el que pone la palabra. El pueblo de Israel le propetizaba profetas, las profetas, y no obedecían la palabra. No obedecían. Jeremia, como le digo, se quejó en una ocasión. Decía, Señor, esta gente se está burlando de mí. ¿Por qué me escogiste? Esta gente está murmurando de mí. La palabra no se cumple. Pero la palabra se cumplió, mis amados hermanos. Como hoy en día también se va a cumplir. Quizás usted estará pensando en su mente. Ese predicador me está cayendo gordo. Lo que me va a estar diciendo es pura mentira. No me gusta. No vengo a agradarle a usted, mis amados hermanos. Yo vengo a agradarle al Señor, aquel que me llamó, aquel que dijo que tú eres, tú eres el que va a hablar de mi palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que ninguno tenga un poco tu juventud, sino que seamos ejemplo en todo, mis amados hermanos. Y que nadie, y no descuides el don que está en ti. Cada uno en usted y en mí hay un don, mis amados hermanos. Nosotros lo descuidamos. Usted lo descuida, yo lo descuido por no esforzarnos. Por no querer mejorar en los caminos del Señor. Hoy en día el pueblo, mis amados hermanos, de BD y Palante van para atrás como los cangrejos y defendiéndose con la misma palabra. Si usted ve un cangrejo así, están para atrás y defendiéndose de la palabra. No, pero el Señor Héctor también conoce la Biblia. Se defiende, mis amados hermanos, pero no se quieren mejorar. No quieren esforzarse. Bueno, cangrejos. No quieren esforzarse, mis amados hermanos. No se defendan, no les quieren decir que no es un cangrejo, sino que hay un ejemplo, mis amados hermanos. Yo le estoy al Señor. No sé cuánto ha visto un cangrejo, mis amados hermanos. Cuando caminan para atrás, se defienden. Van así, defendiéndose. Queremos ver a uno. Hoy en día hay cristianos así, mis amados hermanos. En vez de que para adelante, se echan para atrás. Como conocen de la palabra, ya no quieren escuchar la palabra del Señor. Ya no quieren escuchar. Descuidan el don que hay en uno. Descuidan el don que está en usted. Debemos esforzarnos cada día más. Buscar la presencia del Señor, mis amados hermanos. Porque Dios es bueno. Dios es bueno, mis amados hermanos. Mi padre me decía, yo me acordaba de su palabra. Hijo, no seas sinvergüenza cuando seas grande, me dice. Yo le digo, pero ¿por qué? Ves toda la gente eso. Pasábamos en la cantina, todo borracho y así. Había que conocía gente que conocían de la Biblia. Son conocedores de la palabra, que se han caído. Se han incorrompido, mis amados hermanos, lamentablemente. Y decía, no quiero que seas como ellos. Dios, mi papá no sabe de Biblia, pero tiene buen entendimiento. Tiene buena memoria. Él me decía nomás, me decía, léeme tal capítulo. Y yo lo leía. Y léeme tal capítulo, ahí dice esto y esto y esto. Y yo lo leía, mis amados hermanos. Pero hubo un tiempo donde yo me desvíe porque me aparté de mi papá. Me aparté de él. Hoy en día, hoy, bueno, dicen que hoy es el día del Padre, ¿verdad? Todos los días. Hoy es el día del Padre, dicen. Hay muchos padres hoy en día que les gusta que los hijos les den regalo, que nos den regalo. Que nuestros hijos sean obedientes. Y cuando el Señor de los Cielos es nuestro Padre, que nos dicen que seamos obedientes. Nosotros somos desobedientes, mis amados hermanos. Nos gusta que nos obedezcan, pero nosotros somos desobedientes. No nos gusta, mis amados hermanos, obedecer la palabra del Señor, que es nuestro Padre celestial. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Hoy en día, el hombre está preocupado más en recibir un regalo que agradar a Dios. Vive. Vive. Está más preocupado porque no le dieron su regalo porque se lo olvidaron de él. Pero el Señor no se olvidó de usted. Y usted tampoco no se olvide del Señor. Que vemos cada día más buscada al Señor que nuestro Padre celestial. Si nosotros pedimos obediencia a nuestro Hijo, también el Señor pide obediencia, mis amados hermanos. También el Señor pide obediencia a nuestra vida. ¿Cómo le digo al pueblo, mis amados hermanos? Lo mismo. Miren que le dicen en el 16. Así dijo Jehová, parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. Y hoy en día, como le digo a mis amados hermanos, hoy en día la gente, en la propia iglesia, mis amados hermanos, en la propia iglesia, se hacen el oído sordo. Murmuran. Santo. Dicen, no, esa palabra no es para mí. Santo. Santo. Esa palabra ya la conozco. Esa palabra, empiezan a murmurar, dicen, no, no andaremos, dicen. No andaremos. Dicen, buscad, miren, mis amados hermanos, lo vamos a repetir, así dijo Jehová. Parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. ¿Ves cómo era el pueblo antes, el pueblo de Judá, desobediente? Como hoy en día también. Hoy en día también, mis amados hermanos, no quieren esforzar, no queremos esforzar. Cuando llega a las seis, suena la alarma y no hay oración. Que oren por mí. ¿Cuánto quieren mejorar, mis amados hermanos? ¿Cuánto queremos mejorar? Gloria sea al Señor. El sábado tenemos vigilia, mis amados hermanos. El sábado tenemos vigilia. Y el próximo mes el pastor ya lo ha anunciado. Tenemos ayuno todo domingo. Si queremos mejorar, queremos mejorar vuestro camino delante del Señor, debemos buscar el rostro del Señor, mis amados hermanos. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. El Señor dice que nada podéis hacer sin mí, por la cual quiere decir que nosotros dependemos de Él. Que nosotros dependemos de Él. Si caminamos es por Él. Si comemos es por Él, es por su voluntad, por su gracia, mis amados hermanos. Hoy en día el hombre no quiere entender eso. Hay gente que no cree que Dios existe, mis amados hermanos. Hay gente que piensa que la palabra no se está cumpliendo. Se está cumpliendo la palabra, mis amados hermanos. Usted lo está viendo. Las señales se están cumpliendo, como dijo el Señor Jesucristo. Que la venida de Él está cerca. ¿Y cómo estamos nosotros delante de Él? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Queremos mejorar? Como dije, queremos tirar la toalla. Tenemos que mejorar cada día más, mis amados hermanos. Buscar cada día más. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchada el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Hoy en día, mis amados hermanos, cuántos predicadores se levantan. Cuántos predicadores no hablan de la verdad. Ellos prefieren escuchar de la mentira. Ellos prefieren escuchar de otro evangelio. Y no es del Señor. Dicen, no escucharemos. Hay muchas, hay muchas, hay muchas iglesias, mis amados hermanos. Como les digo, aquí la, aquí gente va. Gente viene. No quieren escuchar. Porque no se quieren someter a la palabra. Como les digo, la sana doctrina no es fácil, mis amados hermanos. Pero tampoco es imposible. Como les digo, el Señor, el enemigo se ha levantado en contra mía. Pero yo les doy gracias al Señor, que Él me da la fuerza a seguir adelante. Usted también tiene que darle gracias al Señor, que Él me da la fuerza a seguir adelante cada día más. Buscar cada día más en su presencia, mis amados hermanos. Maravilloso, Maravilloso. Maravilloso, Maravilloso. Gloria sea al Señor. Seguimos. Amén. Seguimos. Si me va, aquí no cumple la palabra del Señor. Y a veces, a veces, a veces el pueblo quiere que nosotros tardemos, Dios, cinco, quince minutos. Pero aquí yo voy a tardar lo que el Espíritu Santo dice. Ven, si el Espíritu Santo dice, veinte minutos, quince minutos, cinco minutos, yo estaré aquí, mis amados hermanos. Ven, aquí el Espíritu Santo es que manda. Aquí lo mando yo, le manda a usted. Gloria a usted. Amados hermanos. Amados hermanos. Mire que dice en el 7, 4. Gloria a Dios. Aleluya. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Y el 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestro camino y vuestras obras, si en verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huéfano, a la viuda, ni en el lugar, derramaréis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos. Para mal vuestro os haré morar en este lugar y en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Alabado Dios. El pueblo, mis amados hermanos, como le digan, hacían maldades. El mover del Espíritu Santo no se movía. La presencia de Dios no estaba ahí. Porque el pueblo del Señor no hacía la voluntad de Dios. A veces hoy en día, como le digo en la iglesia, a veces no sentimos la presencia del Señor. Es por nosotros, nosotros que no andamos bien con el Señor. Es su vida que no andamos bien con el Señor. A veces culpamos a la iglesia. No, que en esa iglesia no hay, no hay Espíritu Santo. Que en esa iglesia Dios nos envuelve. Porque nosotros somos la iglesia, somos el pueblo del Señor. Nosotros mismos tenemos que provocar, como hizo Jacob. No me suelte, Señor, hasta que no me bendice. Hoy en día queremos que el otro nos bendiga. Dependemos nuestra bendición de otra persona. Nosotros tenemos que depender del Señor. Mejorar cada día más y depender solamente de Él. No lo que diga el hermano. No porque si el hermano está orando, yo no estoy orando. Usted póngase a orar por su vida, como hizo Jacob. Jacob peleó con el ángel, luchó con el ángel. Decía el Señor, no me suelte. No me bendice, no me voy. Hasta que consiguió lo que quería, mis amados hermanos. Hoy en día nosotros debemos hacer lo mismo. Porque si no, el Señor no mora en nosotros y no mora en este lugar. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Mire que dice, mis amados hermanos, lo que hacía el pueblo. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. Incensando a baales y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y vendréis y os podréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas obvivenciones. Esa es una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cómo está su alma con el Señor? ¿Cómo está usted delante del Señor? Y en verdad nosotros estamos sirviendo al Señor. En verdad nosotros queremos mejorar cada día más. O nos estamos engañando, o nos estamos mintiendo a nosotros mismos. A veces, como le digo, mis amados hermanos, el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, le dijo a Timoteo. O sea, el problema es de nosotros mismos, mis amados hermanos. De esta carne tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. A veces culpamos a la otra persona, como le digo. A veces culpamos al vecino, culpamos al que está a nuestro lado. Ten cuidado de ti mismo, le digo a Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día el apóstol, nadie quiere predicar como predicaba el apóstol Pablo. Si hoy en día lo exhortan como le exhortaban a Timoteo. No les gusta, mis amados hermanos, que les exhortan. No les gusta, mis amados hermanos. Ellos quieren ahí, sobadita, una sobadita, con balsamo ahí, que le echan perfume, ahí anda bien. Y no anda bien, mis amados hermanos. Nadie anda bien delante del Señor. Y decimos el nombre del Señor. Es que dice mis amados hermanos. Es cueva de ladrones esto. Delante de nuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Él ve todo, mis amados hermanos. Aquí el Señor ve todo lo que nosotros hacemos aquí. A veces queremos hacer como los fariseos. Ahí va el pastor, empezamos a orar. ¡Santo! Ahí va el hermano, empezamos a orar. Nomás se voltea, abrimos nuestros ojos. El Señor lo está viendo, mis amados hermanos. El Señor lo está viendo, mis amados hermanos. No le tengas miedo al pastor, no le tengas miedo al pastor ni al hermano. Téngale miedo al Señor. Al Señor es que tenemos que tener el miedo. Él es que nos juzga. Porque en el hombre no hay misericordia, decía el profeta. En el hombre no hay misericordia. El hombre es bueno juzgando, mis amados hermanos. Nosotros somos buenos apuntando. Pero es mejor que el Señor. El Señor que decida por nuestra vida. Aquí todo lo que hacemos delante de los hombres. A veces al hombre le gusta y a veces no. Pero delante del Señor no estamos bien. Dice que aquí no es cueva de ladrones. Y estamos libres de hacer todo lo que nosotros queremos venir a la iglesia. A veces nos exhorta y dice, hermano, no deja de estar haciendo eso. Hay iglesias que van masticando chicles, mis amados hermanos. Están en las piernas como que si estuvieran mirando ahí, estuvieran en el parque. ¡Santo! Que venimos a honrar al Señor. Venimos a darle alabanza al Señor. Hay iglesias, mis amados hermanos. Como les digo, la palabra es para las iglesias. Y algún hermano, algún pastor me está escuchando en la radio. Que el Señor lo bendiga. Pon en práctica la palabra del Señor. Porque hay de nosotros los que hablamos de la palabra. Si profetizamos mentiras, si decimos mentiras a la iglesia. Que fue lo del Señor es sagrado, mis amados hermanos. Si el Señor nos pone, si el Señor ha puesto don en nosotros. Nosotros debemos hablar de la palabra, de la verdad que Él nos ha dicho. Hay iglesias, como les digo, mis amados hermanos, hoy en día, por esas iglesias que se llenan. Ahí estaba viendo ahora en Facebook una iglesia de ahí que los papás, que la mamá le estaban haciendo un show en el altar a los padres. ¿Usted cree que es agradable delante del Señor? Abominación delante de los hombres del Señor, mis amados hermanos. Como les digo, hoy en día el hombre depende de un regalo. Quieren que le hagan esto, quieren que le hagan otro. ¿Y dónde está la alabanza que el Señor nos pida? ¿Dónde está la adoración que el Señor nos pida? Que nuestro Padre celestial que está en la gloria, en su trono de gloria. ¿Quién derramó su sangre por nosotros? No para que nosotros hagamos abominaciones delante de Él, sino que estemos bien delante de su presencia. Coría a Dios. Qué maravilloso. Coría a Dios. Como les digo, mis amados hermanos, que yo veo una cara que... Coría a Dios. Coría a Dios. Los amados hermanos. No puede estar triste con un corazón que daba a Cristo. No esté triste, mis amados hermanos. Recibe la palabra del Señor. Como les digo al profeta Jeremías Se burlaban de él Lo ignoraban La gente murmuraba Hasta él se quejó contra el Señor Decía Señor, ¿por qué? Todavía no va a llegar el tiempo Pero el Señor es a su tiempo del Señor No al tiempo de nosotros, mis amados hermanos No al tiempo de nosotros Todo lo que nosotros hagamos Nuestra generación lo estamos marcando Vuestros hijos Quizás nosotros no vamos a ver El Señor viene por nosotros mañana Si estamos bien delante de Él Nos vamos con Él Y si no, nos quedamos Nos quedamos, mis amados hermanos Pues debemos mejorar Nuestro camino Nosotros que tenemos niños Todos los que tienen niños No esperen el regalo No esperemos el regalo Mis amados hermanos Si nos dieron gracias al Señor Nosotros el regalo Que tenemos que enseñar a nuestros hijos Vamos a alabar al Señor Enseñar el camino del Señor Yo recuerdo mi padre Me decía Hijo, no hay tesoro No hay dinero Pero lo único La herencia que te voy a dar Es instruirte en los caminos del Señor Y espero que algún día Tú hables de la palabra del Señor Me decía mis amados hermanos Yo me acuerdo la palabra de mi padre Que me decía Mi padre no tenía nada Como decía él Yo no tengo ni donde caerme muerto Pero el Señor te va a levantar El Señor nos va a levantar El Señor El Señor siempre nos sostiene Tu palabra dice Que no ha visto justo Desamparado Ni su descendencia Que bendiga paz Que Él siempre Él siempre Él siempre está con nosotros Mis amados hermanos Pero debemos hacer la voluntad de Él A veces culpamos al Señor Que Dios hizo esto Si no estamos haciendo la voluntad de Él Si no estamos haciendo la voluntad de Él Si no estamos haciendo la voluntad de Él ¿Cómo lo vamos a culpar a Él? Mis amados hermanos El hombre hoy en día busca culpables Buscamos a qué culpar Bendito Y los mismos culpables somos nosotros Amén Por la desobediencia Amén Por no querer esforzarnos Amén Por no querer mejorar en los caminos del Señor Amén Cuando nos dicen Hay como le digo Hay oración Hay vigilia Nadie quiere venir Y así quiere mejorar ¿Cómo vamos a mejorar así? Si no nos esforzamos Mis amados hermanos Nos arrastramos en esta carne Debemos cada día mejorar Delante del Señor Mejorar vuestro camino Y vuestras obras Dice Gracias a Jesús ¿Y cuál camino? ¿Y cuál camino? Amén Hay veces nosotros Creemos que vamos bien Bien mal A veces nosotros creemos Que vamos en el buen camino Enojado con el hermano Criticando al hermano Murmurando aquí Murmurando allá Y decimos que vamos bien Y decimos que vamos para el cielo No estamos bien delante del Señor Mis amados hermanos A veces criticamos Hasta los predicadores Como les digo Mis amados hermanos No se ofendan Esa es la palabra del Señor Tenemos que recibir la palabra Con todas estas palabras Que usted y yo pongamos por obra Cada día El Señor tiene su palabra Por lo poquito me es fiel Sobre mucho te pondré El Señor El Señor nos pide mucho Mis amados hermanos Por lo poquito que me seas fiel Sobre mucho te pondré Dice el Señor Y a veces nosotros Ni poquito ni nada Queremos hacer Nada Imagínense Si nos dijera El Señor Tiene que ser todo Si no hacemos Ni lo poquito Que Él pide Bendito sea el Señor Imagínense Como vamos a meditar Delante del Señor Cada día Nosotros vamos para adelante Mis amados hermanos Queridos hebreros Dice Nosotros no somos De los que retrocedemos Para la perdición Si nosotros tenemos Que perseverar Cada día Para ganar La vida eterna Quizás este cuerpo Mis amados hermanos La riqueza De este mundo Se queda Pero nosotros Estamos perseverando Para la salvación De nuestra alma Para la vida eterna Yo no sé A qué usted Está viniendo Pero yo tengo Algo seguro Que vengo Por la salvación De mi alma Cuando el Señor Venga Mis amados hermanos Nos diga Venga hijo mío Por lo poquito Me fuiste fiel Sobre mucho Te pondré O que nos díganos Con hoy Sobradores de maldad Y que nos tire De allá Al infierno Y según nosotros Estábamos bien Aquí en la iglesia Viniendo Haciendo bien las cosas Y no queremos Mejorar cada día Nos quedamos En el mismo lugar Que estudiamos El don Que el Señor Nos dio No le ponemos Importancia Le ponemos Más importancia El carrito La casita Le damos lujo Y el don Que el Señor Nos dio Como no lo miramos Como no es material Nada Dios es bueno El pueblo de Judá Le profetizaban Y ellos decían No escucharemos No es para mí No es para mí Ese no es conmigo Ese es para el vecino Ese es el que está a mi lado Que anda bien mal Ese es el que le hace falta La palabra Y el Señor Y el Señor Que nos está hablando A todos Hasta al más chico Y hasta al más grande Al joven también Los jóvenes Como le digo Yo Timotei era joven Dice la Biblia Un hombre joven El apóstol Pablo Le exhortaba Decía que ninguno Tenga poco Tu juventud Tenía que ser ejemplo En todo Hoy en día No hay ejemplo Mis amados hermanos Hoy en día Hasta nosotros los padres No damos ejemplo A nuestros hijos Y queremos que nos respetan No hay ejemplo Ni en nuestra casa Imagínense A la otra gente Que no conocen Del Señor Pues hoy en día La gente no quiere Venir a la iglesia Porque los mismos cristianos La misma gente Que estamos aquí En la iglesia No damos ejemplo Mis amados hermanos Somos más mentirosos Que ellos Somos más Tenticones que ellos Por eso hoy en día La gente No quiere buscar De Dios No quiere buscar La presencia Del Señor No hay ejemplo No damos ejemplo Que clase de cristianos Somos nosotros Y así queremos Mejorar Y así queremos Ir a caminar En las calles de oro Al infierno Va si no se arrepiente Amén Si no nos arrepentimos De nuestras maldades Mis amados hermanos No digan eso Siervo Nos vamos Gracias al Señor Gracias al Señor Mis amados hermanos Porque Él permanece Fiel a su palabra Cielo y tierra Cielo y tierra Casarán Dice el Señor Pero su palabra No pasarán La palabra va a pasar Hasta cuando Él venga Hasta cuando Él venga La palabra Ya no se va a predicar más Pero en eso Hay muchos que van a querer Escuchar de la palabra Dice la Biblia Bendito sea Dios Puede Ya no hay Hoy en día Hoy en día Mis amados hermanos Que nadie nos está poniendo Una pistola Que reconozcamos al Señor Es vuestra voluntad Usted decide Yo decido Que es lo que quiero hacer Servir al Señor O servir al enemigo El Señor nos dio el libro Al bendito Que nosotros debemos Decidir Decidir por nosotros mismos Si usted decide Ir por el camino ancho O por el angosto Santo Que muchos entrarán Dice y no pueden Palabra de Dios Y muy poco Mis amados hermanos Señor Jesús Lo digo bien claro Que angosto es el camino Dice Y ancho el otro Que muchos allá Quieren ir todos Y hay muchos Piensan que van Por el angosto Y van bien Bien mal Si Mis amados hermanos Hoy en día Como les digo En la iglesia Hay iglesia Mis amados hermanos Que asegúnen su mente La mente del hombre Que está agradando Al Señor Y el Señor dice No me agrada Reprobado El Señor dice Esa alabanza No me gusta Santo No está bien Delante de mí No están estudiando La Biblia Hoy en día Yo a veces Yo a veces Me oraciono Yo le pregunto Al Señor ¿Por qué Señor? ¿Por qué? ¿Qué tendrán esa gente? Digo yo Que no estudian La Biblia O no Digo yo Yo a veces Yo a veces me pregunto Yo mismo Que no quieren Se hacen el oído Sordo Como dicen No escucharemos Dice la palabra Más dijeron No escucharemos No quieren escuchar La palabra del Señor Como les digo Hoy en día Solo prosperidad Usted está bien Y su alma Bien perdida Usted está bien prosperado Pero su alma Bien perdida Usted cuando le pasa algo Culpe al Señor ¿Qué culpa tiene Dios? Los culpables Somos nosotros Por la desobediencia Mis amados hermanos Por la desobediencia El Señor siempre habla En nuestra vida Como le digo Dios habla de una forma De dos otra forma Y nosotros no entendemos El hombre no entiende Mensaje tras mensaje No entendemos Aleluya Gracias Nadie Nadie quiere entender La palabra Y a nadie Quiere escuchar La palabra del Señor Aleluya En vez Como le digo En vez de ir para adelante Van para atrás Vamos para atrás Tenemos que mejorar Cada día Más Mejorar Cada día Más Aleluya La apuesta del Pablo Es bien claro Mis amados hermanos En su palabra Vamos al libro De Timoteo 2 Timoteo 2 Mira lo que le digo A Timoteo Mis amados hermanos Gracias Señor Damos gracias Al Señor Mis amados hermanos Que no cesa Se alabanza Aleluya Pero no aburrirlo No se duerma Aleluya No se duerma Mis amados hermanos Aleluya Que Dios es buen Que nos está viendo Si estamos dormidos Que nos está viendo Aleluya Palabra Dice aquí No venimos a dormir Aquí no es cueva de ladrones Dice su palabra Que venimos a alabar En nombre del Señor Que es la palabra del Señor Si nos venimos a dormir Nos venimos a ver A quien llegó A quien no llegó Si usted llegó Es por la misericordia del Señor Si yo llegué Es por la misericordia del Señor Que estamos aquí Y por tanto Tenemos que aprovechar El tiempo De agradar a Dios Mira lo que dice Mis amados hermanos El apóstol Pablo A Timoteo 2 Segundo de Timoteo 2 Mira que le dice Mis amados hermanos Y esta palabra Es para nosotros también Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído Ni antes Muchos testigos Que es Esto encarga A hombres fieles Que sean irones Para enseñar También a otros Tú pues sufre Penalidades Como un buen soldado De Jesucristo Ninguno Que milita Se enrede En los negocios De la vida A fin de agradar Aquel Que lo tomó Por soldado El Señor Nos llamó Mis amados hermanos Usted y yo Somos un soldado Del Señor Usted y yo Somos un soldado De Dios De Jesucristo Él nos ha llamado Mis amados hermanos Que nos llamó Y también El que lucha Como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente La palabra Es bien clara El que no quiere entender Es otra cosa Que dice Mis amados hermanos Y también El que lucha Como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente O sea Si nosotros No luchamos Cada día No vamos a ganar La corona Si nosotros No buscamos La presencia De Dios Cada día No nos congregamos Y así queremos Ganar corona ¿Cuál corona? Mis amados hermanos Será que venden Ahí en el Family Dollar Con corona La vida eterna No vamos a ganar Así No mis amados hermanos Si dice La palabra Es bien clara Mis amados hermanos El labrador Para participar De su fruto Debe trabajar Primero Nosotras a veces Queremos facilito Que el Señor Vengan Ya hoy en día El hombre Hoy en día El hombre Hay mucha gente Ya acepté al Señor Y ya soy salvo Ya confesé mis pecados Y ya soy salvo La palabra del Señor Es bien clara Si no trabajamos No hay corona Eso no es nada más De confesar Señor Te acepto Como mi salvador Y que tú moriste En la cruz del Calvario Eso es hipocresía Delante de Dios Delante del Señor No es agradable Mis amados hermanos Sino que tenemos Y aceptamos al Señor Fuimos un miembro Más de Él Fuimos un soldado Más de Él Por tanto Tenemos que luchar Cada día más Dice su padre Tenemos que buscar Cada día Mejorar Cada día más Como hace un soldado ¿Usted cree que un soldado Lo mandan a la guerra Si no está bien preparado? ¿Usted cree que un soldado Si no El general lo ve Si no está mejor Que lo van a mandar a la guerra Para la casa lo mandan O a sentarse Disciplina Mis amados hermanos También los soldados Los ponen disciplina ¿Qué les digo? Porque yo tenía Un amigo Todavía lo tengo Que él Dice que estuvo En la guerra de Irak Y ya es veterano Y él me contaba Todo lo que pasaba Y él decía Que él Estuvo en disciplina Un tiempo ¿Por qué? Porque él no A veces no capacitaba No quería luchar No quería correr bien Se desmayaba En el camino Dice que el que no El que no llega Hasta la meta No es coronado Y no lo mandan A la guerra Mis amados hermanos Hoy en día La palabra del Señor Dios es un Dios De orden Si nosotros No cumplimos La voluntad de Dios Santo El Señor El Señor no nos pone Mis amados hermanos Porque eso está en nosotros Que nosotros descuidamos El don que está en nosotros mismos Que no queremos esforzarnos Que no queremos luchar El soldado Si él quiere Si él quiere ir a la guerra Tiene que luchar No es fácil Mis amados hermanos Nosotros somos soldados Del Señor Estamos en el camino Y no es fácil Pero tampoco es imposible Tampoco es imposible Mis amados hermanos Gloria a Dios Dice el labrador Para participar De sus frutos Debe trabajar Primero Amén Primero No primero Que le den el pago Y después No mis amados hermanos La palabra es clara Como le digo Hoy en día Nosotros nomás queremos Primero nos pagan Primero que hagamos esto Y después Y después no aparece Después no aparece Mis amados hermanos Nadie Ni el rastro Deja Si Algunas veces A mi me iban a pagar Mejor le digo yo No Mejor me paguen después Porque después No se me ocurre Levantarme mañana No vengo Como ya tengo El dinero en el bolsillo ¿Está? Por lo tanto La palabra dice Que debemos trabajar Primero Si no trabajamos Si no luchamos No hacemos la obra Delante del Señor No nos esforzamos Total No hay corona Así es No vamos a ningún lado Somos buen soldado Del Señor ¿Verdad? Dios bendiga a los tres Dios bendiga Que el Señor Los siga dando fuerza Cada día Amén Amén nosotros no entendemos la palabra, ¿qué será que dijo el hermano? ¿qué será que dijo ese predicador que me cayó mal? no entendemos, váyase de rodillas, vayamos delante del Señor a pedirle a que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé el entendimiento, a veces queremos nada más así buscar opinar por nuestra propia opinión, por nuestra propia mente, no es sabiduría del Señor, Santiago dice que es sabiduría diabólica, la palabra del Señor dice, escuchó feo, vea diabólica, el hermano está hablando duro, no mis amados hermanos en el libro de Santiago lo dice, lo que conoce la palabra del Señor, ahí lo dice mis amados hermanos en primera, usted lea, lea primero Santiago, primera y segunda, uno y dos, ahí lo dice todo mis amados hermanos, ahí lo dice mis amados hermanos, que es la palabra del Señor, a veces yo lo leo y dice la palabra del Señor es dura, es dura la palabra del Señor mis amados hermanos, cuando uno lo lee, dice ahí, a veces uno no entiende, pero el Señor es el que pone la palabra, el Señor es el que da el entendimiento a cada uno de nosotros, que debemos esforzarnos y mejorar cada día más del Señor, mejorar vuestra obra mis amados hermanos, se pongan a su despide mis amados hermanos, porque ahora lo tengo como cabeceando, que gloria sea del Señor, le damos gracias al Señor, que nos da el privilegio verdad, que siempre nos da el privilegio mis amados hermanos, de hablar de su palabra, como le digo, como le digo mis amados hermanos, a veces no es fácil, pero tampoco es imposible gracias, que le doy gracias al Señor, que le doy gracias al Dios Todopoderoso, que siempre usando mi vida, y la vida suya esforzándonos cada día más, buscar cada día más de su presencia, que el don el Señor lo ha dado mis amados hermanos, no lo descuide, no lo descuidemos mis amados hermanos, esforzémonos cada día más delante de Él, esquémonos de su presencia mis amados hermanos, que si alguno mis amados hermanos necesita la oración, que la palabra lo ha tocado mis amados hermanos, que adelante del Señor, que el Señor lo esfuerza, y damosle al Señor que mejoremos cada día más delante de Él, que cada día más mejoramos nuestra obra, que no nos cuidemos el del don que Él nos ha dado mis amados hermanos, que no nos cuidemos mis amados hermanos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que Él pagó el precio por nosotros, Él pagó el precio no para que nos perramos mis amados hermanos, Él pagó el precio no para que le deseamos burla del enemigo, Él pagó el precio por nuestra vida mis amados hermanos, derramó su sangre, para que nosotros ganemos mis amados hermanos, ganemos la vida eterna delante de Él, que estemos delante de su trono mis amados hermanos, gracias te damos bendito Rey de Gloria, no sé si alguno mis amados hermanos necesita la oración, sé como usted ha venido delante del Señor, no sé como usted llegó delante de Dios en esta noche, que sea el Señor haciendo la obra en su vida mis amados hermanos, si usted se siente que no está mejorando mis amados hermanos, pida del Señor que mejore mis amados hermanos, pida del Señor que mejoremos cada día más nuestra obra, que mejoremos nuestro camino cada día más, pida del Padre, pida del Señor que Él dice su palabra, que Él está atento a su oír, escuchando la oración del justo mis amados hermanos, que Él escuchando la oración del justo, que el Señor no duerme mis amados hermanos como nosotros dormimos, que el Señor siempre permanece, Él es fiel a su palabra mis amados hermanos, gracias te damos bendito Rey, gracias te damos Señor Jesús, oh gracias te damos bendito Rey de Gloria, mi alma Señor Señor Jesús bendice en tu santo nombre, mi alma Padre amado glorifica tu nombre Señor Jesús, gracias te damos Padre amado, ayúdanos Señor Jesús a mejorarnos cada día más bendito Rey, ayúdanos Padre amado a mejorar Señor nuestro camino delante de ti, sabemos Padre Santo que nada que nada hacemos sin ti bendito Rey, que nada Padre amado hacemos sin ti bendito Dios, gracias te damos bendito Rey de la Gloria, mi alma Señor Jesús te alaba tu santo nombre Jehová, oh gracias bendito Rey, gracias Señor Jesús de la Gloria, mi alma Padre amado, mi alma Señor te glorifica tu santo nombre Señor, mi alma glorifica tu santo nombre Jehová, gracias Espíritu Santo he venido a este lugar Señor Jesús, haz la obra en cada vida Padre amado, haz la obra Señor Jesús en cada hermano Señor Jesús que están enfrente Jehová, han reconocido Señor que deben mejorar cada día más vuestro camino Señor que debemos mejorar cada día más vuestro camino Señor Jesús, que debemos mejorar cada día más delante de ti Jehová ayúdanos a esforzarnos Señor de la Gloria, ayúdanos Señor a esforzarnos Jehová, cada día más delante de ti bendito Rey gracias Señor Jesús por su misericordia Jehová, gracias Padre amado por el sacrificio que hizo Señor en nuestra vida Jehová gracias te da mi alma Padre amado, lavamos tu santo nombre bendito Rey, reconociendo Señor Jesús que nada somos sin ti perdónanos Padre amado nuestros pecados Señor Jesús, ayúdanos a ser obediente delante de ti Jehová, ayúdanos Espíritu Santo a ser obediente delante de ti bendito Rey gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Jehová, gracias Padre amado, amamos Señor Jesús oramos bendito Rey de la Gloria, gracias por cada uno de mis hermanos Señor Jesús yo te doy gracias Padre amado, yo te doy gracias Padre amado, ayúdanos Padre amado a mejorarnos Señor Jesús que estemos bien delante de ti Padre amado, que estemos bien delante de tus ojos Señor Jesús gracias Espíritu Santo, gracias bendito Rey de la Gloria, dile Padre amado a tus hijos Señor han reconocido Jehová, han reconocido bendito Rey, han reconocido Jehová que usted ha hablado a sus vidas Señor han reconocido que usted ha hablado Padre amado, que su palabra Señor lo pongamos Señor por obra Padre amado que pongamos su palabra por obra, bendito Rey, que no solamente seamos oidores Señor Jesús que no solamente seamos oidores, bendito Rey de Gloria, ni a tus siervos Señor Jesús dale fuerza cada día más Padre amado, dale fuerza cada día más, bendito Rey sabiduría de lo alto Padre amado, sabiduría que venga de lo alto, bendito Rey ayúdalo Padre amado Señor, ayúdalo Padre amado, ayúdalo Padre amado, ayúdalo Padre amado a esforzarse cada día más Padre amado, sabemos que no es fácil Señor Jesús sabemos Señor de la Gloria, que no es fácil Señor, pero todos podemos Señor Jesús todos podemos Padre amado, por su voluntad bendito Rey, todos podemos Señor Jesús todos podemos, confiando en su palabra Señor de la Gloria, confiando en su palabra bendito Rey, ayúdanos a confiar cada día más Padre amado, ayúdanos a confiar cada día más bendito Rey, mi alma Espíritu Santo te alaba Señor Jesús, oh gracias te doy bendito Rey, gracias Padre amado mi alma bendice su santo nombre Jehová, mi alma glorifica su nombre Papá, gracias bendito Rey de Gloria, mi alma Señor Jesús te glorifica Papá, gracias Señor Jesús a la Gloria de Padre amado y a tu hija Señor Jesús, dale fuerza Padre amado, dale fuerza Señor Jesús te conoce Padre amado la necesidad de su alma Señor, te conoce Jehová de la Gloria, te conoce su obra bendito Rey, ayúdanos a mejorar su camino bendito Dios de la Gloria, cada día Padre amado, cada día Señor que dependa de su palabra Señor, positamos todo en tus manos bendito Rey de la Gloria, todo ponemos en tus manos Señor Jesús haz la obra bendito Rey, han reconocido bendito Dios, han reconocido que usted ha hablado Padre amado a su vida Señor Jesús han reconocido que usted ha hablado en su vida Espíritu Santo, gracias te doy bendito Rey, gracias te doy Espíritu Santo gracias bendito Rey de la Gloria, que a su siervo bendito Dios, que a tu hijo Padre amado, mira a su hijo Espíritu Santo ayúdanos Señor Jesús a fortalecer cada día más Padre amado, ayuda Señor Jesús, ayuda a mejorar sus caminos Padre amado que sea usted que va guiando su camino Padre amado, que sea usted cada día más Señor dándole sabiduría Padre amado sabiduría Señor Jesús, hacer mejor cada día más delante de ti Padre amado, que sea usted ayudándolo Señor Jesús de la Gloria para su vida Señor Jesús, te conoce la necesidad Padre amado, te conoce la necesidad bendito Rey fortalecer cada día más Espíritu Santo, fortalecer cada día más Espíritu Santo, ayúdanos a esforzarnos Señor Jesús, a esforzar cada día más Espíritu Santo gracias bendito Rey de la Gloria, mi alma Señor Jesús te glorifica Jehová, oh gracias te doy Señor Jesús, gracias te doy Papito lindo eres un Dios bueno Padre amado, tu hija Señor de la Gloria, ayúdanos Señor Jesús, que se amóven de bien Padre amado, ayúdanos a guiar en tus caminos Señor Jesús, ayúdanos a guiar sus caminos Padre amado, sabemos que el enemigo Señor anda como los rugientes Señor, buscando a un Padre amado a devorar a aquel débil de la fe Padre amado, que sea usted aumentando la fe Señor ayudar a confiar en ti Padre amado cada día Señor Jesús, a esforzarse cada día más Padre amado, que busque el buen camino Señor de la Gloria, gracias te doy Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo de la Gloria, mi alma bendice tu nombre Jehová, mi alma bendice tu Santo Nombre, Gracias del Señor Jesús, ayúdanosboys, qué te doy Jesús, gracias bitte Dios, ayúdanos a guiar sus caminos. Ll corre a tu deinen Export, ayúdanos, ayúdenos a guiar sus caminos, ayúdanos a guiar sus caminos, yaß闻 ro Tudo Bella, que sea usted飛 y33, o sea usted medio de la gloria muestra Español Jesús. Ese dos hand a guiar sus caminos, ayúdanos a guiar sus caminos, a guiar sus caminos Padre amados, y cómo Shotgun, a guiar sus caminos, su einem matlamas a guiar sus caminos a guiar su Ayúdanos, Padre amado, a mejorar cada día más, Espíritu Santo, que no descuide el don, Padre amado, que usted le ha dado, Señor Jesús, que no descuide el don que usted le ha dado, Padre amado, ayúdanos, Padre santo, a esforzarse cada día más, a esforzarse cada día más, a buscar de tu presencia, bendito Rey, bendecimos tu santo nombre, Señor de la gloria, gracias te doy, Señor Jesús, gracias te doy, Espíritu Santo, gracias, bendito Rey de la gloria, ayúdanos, Señor Jesús de la gloria, ayúdanos, Padre amado, declaramos, Señor Jesús, declaramos palabras, Señor, palabras que le quitan en su vida, Espíritu Santo, ayúdanos a mejorar, Señor Jesús, para su honra y para su gloria, Espíritu Santo, todo lo que haga, Señor de la gloria, todo lo que toca, Espíritu Santo, que sea usted, bendito Rey de la gloria, guiando su camino, Señor Jesús, guiando su camino, a mejorar sus caminos cada día más, bendito Rey de la gloria, gracias te doy, Señor de la gloria, gracias, Espíritu Santo, mi alma bendice tu santo nombre, Señor Jesús, mi alma glorifica tu nombre, Jehová, mira tu siervo, Señor Jesús, mira tu siervo, Padre amado, reconocido, Señor Jesús, Dios, haz la obra, bendito Rey, que su Espíritu, Padre amado, que su Espíritu, Señor Jesús, hace la obra, Señor, de la gloria, en su vida, en su sangre, que conoce la vida, Padre amado, Señor Jesús, que no conozco nada, Señor Jesús, con usted, Jehová, descubrí el pensamiento, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Jesús, dale Padre amado, sabiduría, Señor Jesús, que sea mejor cada día más en tu camino, Señor Padre amado, que no descuide el don, Señor, que usted le ha dado, Señor Jesús, que no descuide el don, que usted le ha dado, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, mi alma, Señor Jesús, me exclice tu santo nombre, Jehová, mi alma, Padre amado, glorifica tu santo nombre, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, de la gloria, ayúdanos, Señor, a llevar la buena nueva, Señor, llévala tu palabra, a aquel que no conoce, bendito Rey de gloria, que sea luz en la tiniebla, Señor Jesús, Padre amado, sabemos, Señor Jesús, que el enemigo, Padre amado, se ha levantado, Señor Jesús, pero que sea usted, Jehová, rompiendo toda cadena, Padre amado, rompiendo, Señor Jesús, todo yugo, bendito Rey de gloria, haz la obra, bendito Dios, haz la obra, Espíritu Santo, mi alma, Padre amado, mi alma, te agradece, Señor Jesús, mi alma, Señor Jesús, bendito en tu santo nombre, Padre amado, gracias, Señor Jesús, gracias, te doy, bendito Rey, mire, Padre amado, a tu hija, Señor Jesús, te conoce, Padre amado, la bendición que tiene, Señor, Jesús, usted conoce, la bendición de su alma, Espíritu Santo, que sea usted, Jehová, siendo la obra, bendito Rey de gloria, que sea usted, Jehová, mejorando sus caminos, cada día, más, bendito Rey, que no descuide, Padre amado, el don que usted le ha dado, Señor Jesús, que sea, Señor, de su agrado, Padre amado, delante de tu presencia, Señor Jesús, haz la obra, Padre amado, haz la obra, Espíritu Santo, haz la obra, bendito Rey, gracias, Señor Jesús, de la gloria, en el nombre, Señor, de su Hijo amado, se lo pedimos, Señor Jesús, por la vida de su hija, Padre amado, ha reconocido, Señor Jesús, ha reconocido, Padre amado, que necesita la fuerza, Señor Jesús, que sea usted, ayudándonos, Señor Jesús, ayúden a cada día más, Espíritu Santo, Jesús, de la gloria, dale fuerza, Señor, a esforzar cada día más, a mejorar cada día más, delante de ti, Señor Jesús, gracias a Dios, hasta hoy, 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 bendice su santo nombre, Padre amado, rompe toda cadena, Señor, rompe toda cadena, Espíritu Santo, haz la obra, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, bendito Rey, que usted hace la obra, Señor Jesús, haz la obra, Padre amado, a su Hijo, Señor Jesús, reconocido, bendito Rey, de la gloria, que su Espíritu, Padre amado, Espíritu Santo, toque su alma, su vida, Señor Jesús, a esforzarse cada día más, Padre amado, a mejorar cada día más, delante de ti, Señor Jesús, gracias, te doy, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, de la gloria, mi alma, bendice su santo nombre, Señor Jesús, haz la obra, bendito Rey, dale la fuerza, Señor Jesús, cada día más, Señor, a esforzar, a mejorar, Señor, su camino, Padre amado, que sea usted guiando, Señor Jesús, de la gloria, que sea usted haciendo la obra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, reconocen las necesidades de su alma, reconocen las necesidades de su Padre amado, reconocen las peticiones, bendito Rey de gloria, bendito Rey de gloria, Señor Jesús, de la gloria, bendito Rey de 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 gloria, Ayúdanos, Señor, a poner por obra su palabra, Señor de la gloria Y no solamente seamos oidores, Señor Jesús Que también seamos hacedores a su palabra, bendito Rey Que todo sea para su honra y gloria, Padre, Amado Suya es la honra, Señor, suya es la gloria, Espíritu Santo Usted se merece la alabanza, Señor Usted se merece la alabanza, Padre, Amado Gracias, Señor, Señor, Jesús Gracias, Señor, y bendito Rey Gracias, Señor, Jesús, que la gloria Gracias, Señor, Jesús